mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy miércoles 15 de mayo del año 2024 mercurio será hoy el regente del día destacándose además los siguientes movimientos planetarios marte es recibido por leo venus hace una conjunción con urano y neptuno sigue en una elongación lo anterior significa que en los juegos del azar los deportes y las actividades económicas la mayoría de los hijos de la rueda astrológica encontrarán la redención a ciertos problemas apremiantes lógicamente que los centros energéticos deben de estar depurados para no ir a fracasar frente a cualquier acción de emprendimiento que deseen llevar a cabo siempre pensando desde luego en el bienestar y en el futuro en cuestiones del amor si saben aprovechar ese influjo lunar muchos pudieran encontrar el atractivo que esperan en esa persona en la cual han puesto o pusieron sus ojos para luego entregarle el corazón sin embargo algunos se enamoraron de alguien que creyeron llenarían sus expectativas sentimentales pero ahí se equivocaron esta semana he venido ya atendiendo varios casos y las fallas se deben a que se dejaron deslumbrar se fijaron más en los atractivos físicos tanto en ellos como en ellas ignorando los atractivos espirituales pero nada la vida sigue y la lucha por alcanzar la felicidad debe de continuar cuentan con mi ayuda y mi orientación bueno mis amigos y mis bellas seguidoras los invito para que seguidamente escuchemos cuál es el mensaje de los astros para hoy miércoles aries para muchos de estos nativos que están regidos por marte en materia laboral el día pudiera ser productivo sin embargo en materia económica tendrán que realizar ajustes empezando por nivelar los centros energéticos en este aspecto para poder traer a las finanzas éxito en el amor a pesar de que poseen por naturaleza propia un gran magnetismo para atraer el sexo opuesto hoy muchos pudieran fallar en sus acciones frente a este inefable sentimiento como lo es el del amor tauro según el trigono entre el sol urano y marte ahí es posible que las ideas de algunos de estos nativos que están regidos por venus les parezcan a los demás algo demasiado difícil para que puedan ser realizadas y por eso es que no serán aceptadas fácilmente no importa adelante ustedes porque finalmente llegarán al objetivo en el amor algunos estarían frente a frente con una pareja de aquellas psicorrígidas que a lo mejor si quiere arreglar pero que se satisface es con hacerlo sufrir un poco así que les sugiero armensen de paciencia geminis trabajar responder y crecer esa debe de ser la meta en el día de hoy miércoles en la mayoría de estos nativos que están regidos por mercurio pero lamentablemente en muchos casos hay energías negativas que no les permiten avanzar pero estas se pueden erradicar muy fácilmente es cuestión de decidirse en el amor en algunos casos para no responder por sus deberes y sus obligaciones de carácter sexual muchos fingirán malestares de todo tipo este es un problema que deben de solucionar muy pronto tanto ellos como ellas cáncer gracias a que en muchos de estos nativos que están regido por la luna sus campos energéticos hoy fácilmente se pudieran adaptar a sus compromisos laborales esto favorecería la economía en la medida de que puedan ser metódicos y consecuentes con los gastos en el amor una sugerencia de venus consiste en que muchos deben de ser más dulces más amables mayormente cariñosos y sobre todo muy solidarios con sus parejas si prometen algo cumplan lo frente a la salud ahí no les conviene descuidar la parte cardíaca porque un paro respiratorio puede presentarse en cualquier momento leo el día es propicio con ese auspicio del sol el propio regente del signo para que alguno de estos nativos logren establecer acuerdos y compromisos con los socios y con los compañeros de trabajo la armonía hay que buscarla en todos los entornos porque la economía sigue siendo débil procuren ser prudentes sensatos en el amor en algunos casos donde la chácara que rige los sentimientos está averiada la relación presentará irregularidades aunque la luna se encuentre en tauro y que pueda ayudarlos virgo según ese tránsito de júpiter hacia la casa de géminis alguno de estos nativos regido por mercurio tendrían que enfrentarse a nuevos retos laborales pero esto no les pudiera resultar complicado debido a ese carácter social emprendedor y muy equilibrado con el que gozan en el amor con el apoyo de la luna el día pudiera ser ideal para adquirir compromisos y llegar a hacer acuerdos con la pareja y hasta por qué no decirlo con ciertos familiares con los que tengan algunas relaciones incómodas así que aprovechen para acercarse a su media naranja libra en el trabajo muchos de estos nativos que están regidos por venus pudieran tener problemas con sus superiores y esto sería a consecuencia de una invasión de malas energías aunque los más perjudicados pudieran ser aquellos que trabajan de una manera independiente y a nivel económico en el amor urano hará posible que algunos solteros echen por tierra relaciones poco interesantes y muy complicadas que a largo plazo pudieran hacerles mucho daño enhorabuena frente a la salud a mis amigos les sugiero no vayan a descuidar la próstata consulte con el urólogo escorpio posibilidades de cambios notables y productivos pudieran presentarse para alguno de estos nativos y nativas regidos por marte si le temen a los nuevos retos me pueden hacer una llamada para orientarlos y ayudarles a eludir y a decir a eludir los problemas y a decidir por cuál es el que más les conviene en el amor muchos debieran de buscar la ayuda profesional porque han tratado de solucionar sus problemas por sí mismos y no lo han logrado en materia de salud esta no está en su mejor momento así que un chequeo médico no estaría sobrando sagitario en algunos casos no sólo por ese apoyo del sol no sino porque han depurado los centros energéticos pues a muchos de estos nativos que están regidos por júpiter la vida hoy les sonríe y no tendrán grandes preocupaciones que bueno aprovechen ese ciclo de rendimiento laboral y económico sin ir a dilapidar el dinero ni tampoco van a gloriarse en de gloria en el amor para la gran mayoría el día es propicio para mimar y acercarse a la pareja sin esperar recompensa alguna aunque ésta si es posible en varios casos así que ánimo y adelante capricornio aunque la jornada laboral presente complicaciones para alguno de estos nativos que están regido por saturno venus les hace una sugerencia sobreponerse y cumplir con el deber asignado sin olvidar que esta crisis obedece a la presencia de malas energías en el amor en muchos casos la relación presentará cansancio aburrimiento y la mejor opción sería planear algo que los una para el próximo fin de semana ojalá una salida si el presupuesto lo permite claro está la guerra sería contra el cansancio sentimental acuario laboralmente la gran mayoría de estos nativos y nativas regido por urano deben de procurar mantener una actitud mental muy positiva porque el día es propicio para adelantar cualquier acción pero está en cada cual esperar buenos resultados o resignarse a seguir en las mismas en el amor sin acusar a nadie según la posición de la luna pudiera decirles que cuando una relación de pareja se enfría pudiera existir una tercera persona o si no haberse apagado la llama del amor por averías en la chacra piscis la más grande preocupación para la mayoría de estos nativos regidos por neptuno es justamente la economía que para muchos pues no quiere florecer hay malas vibras pero si las erradican la situación volvería a ser como antes positiva en el amor venu le hace una sugerencia a los solteros eviten al máximo posible ir a entregarle el corazón a aquellos nativos que pertenecen al elemento aire geminis libra o acuario a nivel de la salud se mantiene estable pero necesitaría ser fortalecida para evitar recaídas futuras lo que deben de hacer mejorar la alimentación abandonar la comida chatarra aumentar la rutina de ejercicios y consumir mucha agua el cuerpo lo agradece y lo necesita mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que como astrólogo lo escribí lo grabé en mi propia voz y que lo he subido a las redes para compartirlo con mis fieles seguidores y seguidores y seguidoras no olviden visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy también pueden visitar mi canal de youtube y suscribirse yo me despido deseando que en vuestros hogares reine la paz reine la armonía y que reine la felicidad un bonito día para todos 3 y 4 4 y